Bueno, el sistema digestivo tiene que ver con todo lo que es la degradación en forma parcial de lo que son alimentos, pero en muchos animales existen diferentes procesos metabólicos los cuales en base a la nutrición que tienen se van clasificando. Entonces existen dos tipos de nutrición. Eso basándose en la parte del sistema digestivo, pero en otros animales. Existen nutrición heterótrofa, nutrición autóctrofa. Entonces, nutrición autóctrofa prácticamente son organismos que tienen la capacidad de elaborar sus propios alimentos, como las plantas, a través de un proceso que se llama fotosíntesis. Pero el tema de hoy está enfatizado a nutrición heterótrofa, que es la que se realizan entonces la mayoría, la mayor parte de los organismos, en este caso animales, en las cuales se participa o debe involucrar el sistema digestivo. Pero la nutrición heterótrofa es aquella nutrición en la cual los organismos tienen que alimentarse de otros tipos de individuos o organismos vivientes para sufrir su necesidad metabólica. Entonces nosotros, como especie humana, tenemos nutrición heterótrofa, al igual que muchos otros animales. Entonces, dentro de lo que es la nutrición, hay heterótrofa un sistema importante que tiene que ver con la degradación parcial de los alimentos y tiene que ver con la distribución y absorción de los alimentos para cumplir los procesos metabólicos y involucra el sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo involucra o tiene muchas partes. Entonces, hoy vamos a discutir cuáles son algunas de esas partes dentro de lo que es la anatomía y fisiología del aparato digestivo. El primero tiene que ver el hecho de la ingesta o cómo se adquieren los alimentos. Entonces, dentro de ellos, estas son las partes de lo que es la boca, que tienen que ver con estructuras como los dientes, ¿verdad? La óvula, que es la parte que está, la parte interna que tiene que ver con el control de ciertos líquidos o ciertos alimentos para que no ingresen a lo que es la cráquea, pues involucra yéndose el hecho de que se mezcla con la respiración. Las amígdalas tienen una función básicamente que en muchos casos tienen que ver con el sistema inmunológico porque si inflaman a la hora de haber o de existir alguna presencia de algún tipo de organismo patógeno, pues ellas reaccionan. Pero sin embargo, forman parte dentro de lo que es el sistema inmunológico, entre lo que es la boca. Si nos vamos entonces a lo que es la parte del estómago, está cubierta por una serie de músculos o capas musculares. Dentro de esta estructura se genera entonces una serie de ácidas que van a participar en la digestión o en la degradación parcial de lo que son los alimentos. Vamos a los siguientes esquemas para ver. Aquí estamos entonces en la etapa del proceso digestivo. Las etapas del proceso digestivo involucran, tienen que ver con la forma en la cual los alimentos se van degradando, se van transformando. ¿Por qué se degradan? Bueno, biológicamente se degradan para que ese alimento, llámese por ejemplo una manzana o digamos cualquier tipo de alimento, tienen que ser transformados para extraer una serie de sustancias bioquímicas que ellos tienen para a su vez entonces ser absorbidos en nuestro cuerpo y finalmente ser transportados esos nutrientes por todo nuestro organismo, hasta la última célula de nuestro cuerpo. Cuando son transportados entonces a la célula de nuestro cuerpo, esos microelementos, micronutrientes, entonces ocurre un proceso a nivel de nuestra célula que se llama respiración celular y eso entonces genera energía en cada una de las células. Pero eso es un proceso sumamente complejo. Pero el primer proceso de degradación incluye entonces la participación del sistema digestivo. Entonces las etapas del proceso digestivo involucran ingestión, digestión, absorción, asimilación y finalmente entonces la defecación que son sustancias que no se necesitan, que no han sido digeridas y que forman un par de sustancias de sustancias de desecho. Entonces la ingestión o la ingesta es cuando los alimentos son triturados por los dientes y están mezclados por la saliva. En la saliva, al igual que en otras partes de nuestro cuerpo, existen sustancias que se conocen como enzimas. Esas enzimas se encargan de degradar en nuestra boca porque están en la saliva parcialmente los alimentos. Esas enzimas se llaman amilasa. Todas las enzimas de nuestro cuerpo tienen un perfil al final del término biológico. Terminan en el perfil asa. Entonces en este caso es amilasa. La amilasa es específica para ciertas sustancias como carbohidratos o almidones, los cuales comienzan parcialmente a degradarse. La digestión, entonces hay como mencionado en términos, enzimas. Las enzimas de los jugos descomponen los nutrientes en moléculas más sencillas. Es decir, que no es que en el estómago, como muchas veces pensamos es que ocurre la digestión. Ahí no ocurre, sino que en el estómago ocurre parcialmente una degradación de las moléculas o del alimento que nosotros ingerimos. La siguiente fase es la absorción. En el caso de la absorción, las moléculas sencillas atraviesan las paredes del tubo y son transportadas por la sangre. Entonces, ya aquí la absorción es un proceso mucho más elaborado, en el cual comienza a absorberse cierto tipo de alimentos, cierto tipo de nutrientes para su posterior asimilación. La asimilación, entonces, las células utilizan los nutrientes para obtener energía o fabricar nuevas moléculas. Entonces, aquí una asimilación es donde ocurre realmente el proceso, entonces, donde las células comienzan a obtener o comienzan a asimilar ese alimento. Es decir, que el proceso, si nosotros, por ejemplo, tenemos un desayuno cualquier, podemos tener proteínas como, por ejemplo, carne o carbohidratos, qué sé yo, harina, un tipo de azúcar, qué sé yo, el café, tirar el azúcar. Nosotros lo dos comemos. Entonces, la primera fase es la gestión, la domesticación y demás. Por eso, la primera lámina que nos mostre. Pero en esa lámina también participan ciertas glándulas salivales, como por ejemplo la saliva para mezclarse y parcialmente digerirse esa parte ahí. Se baja, ocurre entonces en el estómago la digestión. O sea, que ese alimento parcialmente va a ser transformado en una sustancia mucho más acuosa, más líquida, ¿sí? En el estómago. Pero eso entonces viaja hacia la parte de los intestinos. Entonces, en una parte del intestino ocurre la absorción. Entonces, esos nutrientes o esa masa se transformó aún mucho más en sustancias muchísimo más pequeñas. Y comienzan a viajar con nuestro cuerpo. Entonces, en las células es donde ocurre la asimilación de lo que son esos nutrientes. Y bueno, y finalmente entonces la defecación. Entonces, son las sustancias no digeridas o no absorbidas, son eliminadas por el ano. Entonces, no solamente involucra la defecación, sino también entonces la elevación durante la micción. También hay sustancias que se desechan. O sea, la micción es a la valorinaria. Vamos a la siguiente esquema. Entonces, normalmente estas son las láminas que nosotros manejamos. de los órganos principales del sistema digestivo. La primera estructura que le mencionamos ahorita fue la cavidad oral. Acablan los dientes y demás, lengua. Están aquí las glándulas, está la faringe, está la parte de un tubo, el grado, está el esófago, el hígado, la vesícula, el páncreas, lo que es el estómago e intestino. Ahora, en el caso del hígado, un órgano sumamente importante, que tiene que ver mucho con la parte digestiva, la expresión de sustancias para lo que es la digestión, el páncreas. También, otro órgano sumamente importante que tiene que ver con la regulación. Hay muchas funciones a nivel metabólico. Tiene que ver con la regulación a nivel de insulina, la producción y establecer los niveles adecuados de glucosa. El estómago, donde realmente esa transformación inicia con la transformación de esas sustancias a una sustancia mucho más pequeña, para posteriormente pasar a los intestinos, a lo que es el dobelo, y entonces iniciar el proceso de transformación mucho más amplio. Entonces, el tubo, en el caso de lo que es la hígida, el esófago, son 11 metros, de lo que es la boca hasta el lano, todo el complejo. Tiene una cavidad bucal, esófago, estómago, intestino, grado grueso, glándulas anexas, son las glándulas salivales que están en la porfa de arriba, y la dopáncreas, glándulas gástricas, y glándulas intestinales. En la cavidad bucal, entonces, como mencionábamos, involucra una serie de estructuras, la principal, con sus dientes, la lengua, las glándulas salivales, las amígdalas, y el ritmo de fauces, en estas estructuras de cancha. Algo importante dentro que es la lengua. En la lengua, hay como ciertas partes que tiene la lengua, las cuales se conocen como papilas gustativas. Las papilas gustativas significan que en la lengua hay regiones específicas de nuestra lengua que son sensibles a diferentes tipos de productos. Es decir, al dulce, al amargo, a lo salado, y a lo ácido. O sea, no es que la lengua, o la, recibimos, esas diferentes tipos de, de características, perdón, de las comidas, pero es porque en la lengua hay papilas gustativas, no sé, hay regiones específicas de, en lo que es el, este tipo de órgano, en la cual, hay estructuras a nivel de células específicas que detectan, lo que viene siendo el amargo. Por ejemplo, la parte dulce está en la punta de la lengua. Lo que es la parte lateral, la parte lateral, entonces están, lo que son, para lo que es la parte ácida. Para lo que es al lado, la parte de la lengua, entre lo lateral y la punta, son específicamente ahí. Y la parte de atrás de la lengua, entonces, o parte de lo que es el centro de la lengua, involucra entonces lo que es amargo. Entonces, esto se le conoce como papilas, pero en general se le conoce como papilas gustativas. Pero, dentro de esta estructura del órgano, entonces, la lengua, entonces, cada una de ellas, a nosotros ingerir un alimento, se detecta. Y ahí es donde sentimos el tipo de sabor que, de los alimentos. Es un órgano muy ejemploso, móvil, el que permite la interacción de oxígeno, para emitir sonido y hablar. Pero también tiene que ver con la función, la parte del sistema adjetivo, para la captación, de diferentes tipos de sabor. Ok. Pasamos a lo que son las papilas gustativas. Las papilas gustativas, pues, son básicamente, a nivel un poco más específico, aquí podemos ver, en forma de microscopio, cómo son, ¿sí? Son numerosas, en una punta, o sea, que son, tienen grandes estructuras, como que la lengua, tienen forma de V, invertida, en la base de la lengua, y las dos últimas, tienen botones gustativos, o sea, que son terminaciones, o sensibles, a diferentes tipos de sustancias. Los dientes, bueno, aparte de los dientes, participan directamente, en lo que es la masticación, la función principal, pero, dentro de lo que es la estructura, sí, pues, podemos ver que tienen, lo que es la corona, lo que es el cuello, la raíz, que van conectadas directamente, a lo que es, al sistema nervioso, las arterias, por eso, pues, cuando hay, cierto tipo de, invasión, por algún tipo de bacteria, o sustancia, el dolor, porque tiene terminaciones nerviosas, se comunican directamente, a estas terminaciones nerviosas, que están aquí, las cuales, llevan el mensaje al cerebro, y, entonces, percibimos, esa sensación de dolor, ¿sí? Entonces, las estructuras primarias, corona, raíz, cuello, son estas estructuras, que se ven aquí, los tipos de dientes, varían, porque no todos los dientes, o sea, se clasifican, los incisivos, son los que están adelante, los caninos, son los colmillos, los premolares, son estos de acá, estos que tenemos aquí, y los molares, pues son las que están, en la parte de atrás, de nuestra boca, aquí están, en el esquema que está acá, a su mano izquierda, se puede ver, lo que son, en esta parte que están aquí, son los incisivos, los que están en blanco, los rojos, son los caninos, los que están un poco amarillentos, son los premolares, y los que están atrás, en forma anaranjada, son entonces, los molares. esta es la clasificación, de la dentadura, un quema mucho más completo, normalmente, a los siete años, estos dientes, comienzan a ser, reemplazados por dientes, comúnmente, ya a nivel verdadero, o sea, que van a ser, permanentes, y los dientes, de lo que son, a nivel de, una característica de niños, que son dientes, pues que son de leche, glándulas salivales, ok, dentro de las glándulas salivales, importantes, tenemos las prótesis, las glándulas accesorias, y las glándulas, sin igual, que tienen que ver mucho, con lo que a la parte de, y las glándulas, submanibulares, o sea, todo este conjunto de glándulas, participan directamente, en lo que es la, la, la digestión, o sea, la masticación, las parótidas, que están bajo la orena, abiertas, junto al segundo, molar, superior, el submaxilar, bajo la base de la lengua, o sea, acá abajo, el subliminal, encima de los, del anterior, que queda aquí, en la parte, un poquito abajo de la nariz, eso, ese maxilar superior, y las salivales, que contienen amilasa, por lo que les mencionaba, al principio de la clase, que es la enzima, que se encarga de la denación, de almidones, además, si tuviésemos la oportunidad, de ir al laboratorio, nosotros podemos tomar, muestras de saliva, de un tubo de ensayo, o un vaso químico, y, las diferentes muestras de saliva, de los diferentes estudiantes, se dejan en un vaso, un vaso químico, y se coloca, dentro de esas, esas muestras, de saliva, se coloca, un pedazo de papa, o, un pedazo de manzana, si, en trozo, y, se deja por espacio, media hora, o una hora, al cabo de ese tiempo, bueno, vamos a ver, el trozo de manzana, no está en forma de trozo, está pulverizado, está totalmente, como si, se hubiese, vuelto como, una especie de líquido, sencillamente, porque la milasa, encontró, ¿verdad?, presencia de almidón, y, comenzó a degradarla, parcialmente, entonces, la milasa, la enzima, se pone en el prefijo, todo lo que hay en ciencia, y en biología, que termina en el prefijo asa, como está aquí, es una enzima, que tenemos en nuestro cuerpo, y existen, infinidades de enzimas, en nuestro cuerpo, pero, por el sistema digestivo, y, específicamente, en la glándula, que estamos explicando, del sistema digestivo, se menciona la milasa, porque es la que está en la lengua, perdón, en la, saliva, no la lengua, en la saliva, es la que está, ese tipo de milasa, encima, bien, entonces, participan, parcialmente, en la dilación, de este tipo de, espacios que vemos aquí, y son específicas, para muchos tipos de alimentos, ok, entonces, ya, mucho más, dentro del proceso digestivo, el proceso de evolución, en la cual, entonces, se divide en dos fases, la fase oral, y la fase faringe, la fase oral, el proceso voluntario, la lengua, comprime, el lobo, el polo, controla el paladar, y empuja hacia atrás, o sea, se para la ingesta del alimento, la fase faringe, el actor reflejo, es, el paladar blando, se eleva, y se le da la clara nasal, la epigotis, desciende, y se le da la tráquea, y entonces, comienza a bajar, o el descenso, de lo que es el tipo de alimento, el polo, se encuentra en esta parte aquí, un poquito abajo, de lo que es la garganta, bien, entonces, si existe algún tipo de, este tipo de, de situaciones, de atragantamiento, entonces, existe, existe una maniobra, que se llama, la maniobra de Helmich, en la cual, en la base toráctica, en la base, de lo que es el estómago, de esta manera, se coloca al paciente, o al híbrido, y se presiona, tres veces, o las veces que sean necesarias, hacia la parte interna del tórax, lo que está atragantado, debe salir, como dice aquí, el objeto, se despeja la vía respiratoria, destruida por un cuerpo extraño, se comprime con el puño, de abajo, del esternón, el esternón se ve aquí, hacia adentro, y hacia arriba, o sea, la parte interna, como ven las flechas, y, entonces, si no existe, entonces, la, liberación del objeto, entonces, eso sí tiene que hacerlo, una persona que sea, idónea, en la base del cuello, se aplica entonces, un ataque a otro amigo, pero eso solamente, lo hace una persona, idónea, en medicina, ingestión, entonces, el tubo digestivo, tubo muscular, como uno de los aparatos digestivos, respiratorios, bien, entonces, en este caso, comunica con boca, esófago, botanasales, la faringe, y la parte, lo que es, el oído medio, el oído medio, que vemos entonces, dentro de la parte, de lo que es, la laringe, la boca, bien, lo que es el esófago, tubo muscular, de unos 30 centímetros, y como dice, la faringe, con el estómago, desciende, por detrás, del ataque, del corazón, atraviesa el diafragma, por el hiato, eso, esofágico, tiene dos, esfinges, uno superior, y otro inferior, entonces, esta es la cavidad nasal, acá está el estómago, esófago, la epiglótis, el tubo comunica directamente, ok, esto es básicamente, como un corte, de un, pedacito, de lo que es, el esófago, para ver la estructura, a nivel, como está, a nivel celular, a nivel de los tejidos, está formada por, dos capas de tejidos, una que se llama, capa muscular interna, que está aquí, de como un color, como, rojo, bajo, capa muscular, y la otra capa, la capa muscular externa, en la cual, está más, no sé, y del color, entonces, la diferencia de estos, tipos de músculos, involucra, que, son estructuras, las cuales permiten, cierto tipo de flexibilidad, y, dentro de la parte interna, es hueco, que se llama luz, o lúmena, no sé, se le puede decir, en la capa, de, mucho más, a nivel, microscópico, estas son, las estructuras, en las cuales, se puede observar, el esófago, es muscular, y por lo tanto, es un poquito flexible, y eso permite, que el alimento, pueda, bajar, libremente, o, pasar por la parte interna, y viajar, directamente, entonces, lo que es, el estómago, onda de contracción, de la muscular, musculatura, riza, empujar, del vuelo, hacia el esófago, o sea, que, permite, desplazarse, el alimento, hacia el estómago, en el caso del estómago, mencionábamos, que era una capa muscular, interna, la que tiene que ver, mucho con las adhesiones, de granativas, para lo que es, el alimento, entonces, el, principal, pues, el finder, exofásico, que está aquí, en la base del estómago, en la estructura, y, y también, cita entonces, el píloro, que es otro, como una válvula, que controla, la parte digestiva, del estuvo digestivo, donde se completa, la digestión mecánica, y continúa la digestión química, ok, la mecánica, es cuando, llegan al alimento, la química, es cuando, entonces, las paredes estomacales, comienzan entonces, un cierto tipo de movimiento, y, ese movimiento, entonces, genera, un tipo de ácido, gástrico, que es el que va a, en, en conjunto con el movimiento, que hace el estómago, comienza entonces, a, digamos, a degradar, esa masa, alimenticia, para entonces, posteriormente, pasar, hacia lo que es, el, el, el duodeno y demás. Ok, estos son, algunas de las, de las, de las células, en las cuales, forman parte, de lo que es el estómago, verdad, como se divide, la parte del estómago, el lumen, el cuerpo, así, entonces, existen, diferentes tipos de capas, celulares, están las células gástricas, las capas musculares, los vasos sanguíneos, porque es una estructura, que necesita, migración sanguínea, están, la membrana acerosa, y en fin, una serie de estructuras, que son las que, forman parte, como ven, es una estructura muscular, que tiene diferentes tipos de capas, de tejidos, las cuales, cada una de ellas, tienen una función, dentro de lo que es, el estómago, o de lo que es la digestión. Aquí vemos las principales, células, tienen sus nombres, ¿sí? Las cuales, desarrollan diferentes tipos de funciones, las células mucosas, se llaman, mucosa protectora, de las paredes de estómago, células G, producen gastrina, hormona, que estimula, la secreción de ácido, clorhídico, el ácido clorhídico, es un ácido específico, el cual, pues tiene que ver, con la degradación, de los alimentos, y ese ácido, ¿cómo usted, lo debe evidenciar? Bueno, sencillamente, por ejemplo, cuando, tenemos algún problema digestivo, y, tenemos entonces, la expulsión, o sea, vomitamos el alimento, normalmente, después que se limpia, el vómito, ya sea, donde, digamos, el piso, u otra estructura, se la va, o se limpia, en algunos casos, queda una, una mancha blanca, en el piso, eso es, producto del ácido clorhídico, que, se expulsó, bien, digestión, ya entonces, finalmente, dentro de aquí, la parte digestiva, a nivel de lo que es, intestino, delgado, entonces, este se subdivide, ¿no? El delgado, se subdivide, en tres partes importantes, dodeno, de yuno, y, el yon, ¿ok? la parte de acá, aquí como vemos el esquema, primera parte, es el dodeno, y es la primera parte, de la estructura, del destino delgado, el yuno, que es mucho más, en la parte media, y finalmente, el yon. En el tino delgado, es donde ocurre, la mayor parte, de la digestión, en simática, y casi toda la absorción, específicamente, en el dodeno, es un tubo, enrollado, de unos, siete metros de longitud, y de, algo más o menos, de dos centímetros, medio de largo, de, de diámetro, perdón. Entonces, está, básicamente, es la, el enrollamiento, el acoplamiento, que tiene dentro, nuestro cuerpo. En la parte digestiva, a nivel de lo que es, la estructura química, hemos mencionado, del estómago, pero, tenemos que ver, sobre las glándulas, anexas, que hace el hígado, que hace el páncreas, y demás. la bilis, y el jugo panqueátrico, se vierten en el dodeno, a través de la joya, de Walter, donde se mezclan con el quimo, y las glándulas, en general, se agregan, al jugo intestinal. Entonces, todas las glándulas, que nosotros vemos aquí, como la vesícula, el páncreas, tienen funciones, a nivel digestivo. Cada vez que nosotros, ingerimos alimentos, ellas también, se presentan ciertas sustancias, como vemos ahí, en la literatura, que participan, en la digestión. Principalmente, con el páncreas, que tiene que ver, con lo que es, regulaciones de glucosa, y demás. Bueno, esto es un esquema, a nivel de células, la estructura, en la cual, si se corta, hace un corte histológico, si se ve al microscopio, pues, se va a ver así, el tipo de tejido, y el tipo de organización celular, que forma parte, de los diferentes tipos, de órganos, a nivel de intestino delgado. El hígado, es una grándula, más grande del cuerpo, pesa 1.5 kilogramos, sin sangre. Recuerda que, todos los órganos, que el cuerpo, necesita, de liberación sanguínea. Color rojo oscuro, consisten, consistencia blanda, y se divide, en las partes, cuatro tipos de, estructuras, para estudiarlo mejor, se divide, en cuatro estructuras, o lóbulos, está el izquierdo, derecho, el caudado, y el cuadrado, que son estructuras, en las cuales, para su mejor estudio, se divide. ¿Por qué se divide, y por qué se estudia? Bueno, existen, al igual que los, todos los órganos de nuestro cuerpo, células específicas, las cuales tienen que ver, con la funcionalidad del órgano. Entonces, eso se estudia, porque, sencillamente, suelen ocurrir, desarrollos celulares, o mal funcionamiento, de cualquier tipo de órgano. se divide, para su mejor estudio, de esta manera. El hígado, recibe sangre, de la luna porta, que tiene que ver, con la liberación, todos los órganos, tienen que, tener, liberación sanguínea, para realizar, las funciones metabólicas básicas. Entonces, necesita, de sangre oxigenada. Recibe sangre, de la arteria hepática, que es la que aporta el oxígeno, a todo el órgano. Y la vena, de los, los hígidos, fluyen, a la vena hepática, que es la sangre, que va a la parte interior. Esos son, esquemas, de cómo se ven las células. Que forman, tejidos que forman el hígado. La función importante, es la creación de virus, la degradación, de los glúcidos, que son, diferentes tipos, de sustancias, que se encuentran en alimento. Metabolismo de lípidos, con lípidos, con grasas. O sea, que todo lo que consumimos, nosotros, en exceso de, de lípidos, de grasas, todo lo que son, fritura y demás, tiene que ver con el hígado. El hígado, el hígado, el hígado, entonces, se conecta, ciertas, la coquiesbil, y demás, otras sustancias, para síntesis, y la degradación parcial, de este tipo de lípidos, como el colesterol. Metabolismo de proteínas, o sea, que tiene que ver con todo lo que son, ingestas de carne, todo lo que tiene que ver con proteínas, el hígado, tiene que ver con el. Eliminación de toxinas y hormonas, dentro de las sustancias que, se secretan, que no necesitamos, que nuestro cuerpo no utiliza, una de ellas, con la eliminación de toxinas, también tiene que ver. Síntesis de factores de coagulación, importante para lo que es la coagulación. Y bueno, diferentes tipos de sustancias, que se degradan también. Ok, en caso de la vesícula, también tiene que ver, al igual que con el hígado, también hay, dentro de lo que es la degradación de sustancias, como, sustancias, que tienen que ver con la parte, por ejemplo, lípidos, glucosas, lúcidos, colesterol, o sea, todos tienen que ver con esta, con la degradación parcial de hígado. El páncreas, este es el esquema del páncreas, órgano de forma cónica, de 1,25 centímetros, hay unas células importantísimas, que se llaman, los hígotes de la caja, secretan, la parte más importante de estas células, es la de producción, o elaboración, o secración de insulina, que tiene que ver con, regular adecuadamente, los niveles de azúcar, en nuestro cuerpo. Todos los alimentos, que nosotros consumimos, todos, finalmente, esos alimentos, dentro de nuestro cuerpo, se van a transformar, en una sustancia, que se llama glucosa. la glucosa, es una molécula muy grande, y de ahí entonces, ocurre un proceso, que se llama glucólisis, dentro del proceso de respiración celular, a nivel de la célula, y finalmente, se obtiene entonces, por cada molécula, de glucosa, cierta cantidad de una estructura, o molécula energética, que se llama ATP, que es lo que da la energía, de nuestro cuerpo. Pero, si nosotros comenzamos, a ingerir, demasiadas sustancias, que tengan, que tengan, altas concentraciones de glucosa, llámese, chocolates, sodas, o, como decimos, comenzamos a ingerir, alimentos, en exceso, la insulina, comienza entonces, o el páncreas, comienza entonces, a, digamos, a sobre, enviar, o tiene que producir, mucha más insulina. Entonces, normalmente, el cuerpo lo que hace, es que, utiliza una parte, y lo otro, lo comienza a acumular. Y esa acumulación, se comienza a transformar, en cierto tipo de sustancias, como el pivo, o colesterol. Y de ahí entonces, sube el hecho de que, normalmente, comenzamos a subir de peso. Debido a que, existe una acumulación, excesiva, de, tejido adiposo, producto de que hemos, o estamos consumiendo, cierto tipo de alimentos, en exceso. Y, eso, pues, trae un cierto, desbalance a nivel metabólico. Bien, entonces, en resumidas cuentas, lo que es la insulina, tiene que ver con la, con la, mantener los estándares, o, mantener un nivel adecuado, de lo que es, eh, la glucosa, también tiene que ver con el glucajón, que es otro tipo de, de, eh, regulación, a nivel metabólico, de los glúceos. Bueno, este es el esquema, ¿verdad? Aquí, tan como les mencionaba, eh, nuestro cuerpo tiene cualquier tipo de, órganos, en los cuales se secretan, infinidades de, enzimas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una, otra de las enzimas de nuestro cuerpo, que participa, en lo que es la digestión. La que mencionamos, en antes, que estaban, dentro de una, en la saliva, era la milasa. Pero acá, entonces, existe la milasa pancreática, de otro tipo. La lipasa pancreática, la, eh, criptoxidona, la pectirasa, las nucleasas, que son, entonces, enzimas, que tienen que ver directamente con la degradación de alimentos. Pero mucho más elaborado a nivel de lo que es el sistema digestivo. Ok, entonces, pasamos a, finalmente, a las etapas, de, de la digestión, la penúltima, que es la absorción, en la cual ocurren a nivel del intestino pulgado. Paso de sustancia desde el tubo digestivo, hacia la sangre y la lima. Diariamente, se absorben, no, no hay litros de agua, que contienen 500 miligramos, 500 gramos, que no lo tienen. Entonces, por eso es importante la, la, digamos, normalmente, la ingesta de alimentos, tiene que ir, a la parte, de la ingesta de agua, o de líquido, debido a que, la absorción, a nivel de las, de las células, necesitan, de mucha agua, para que ocurre la absorción. Entonces, entre más líquido, entre más agua, se, se tenga en el cuerpo, entonces, mejor va a ser el nivel de la absorción, y, mucho mejor va a ser, entonces, también, a la hora de, evacuar, los, las sustancias que no se necesitan, entonces, es mucho más fluido. Los nutrientes penetran, en las papeles sanguíneos, incluyen en las venas, por otra, lo que lleva, entonces, al hígado. Las grasas, penetran, los vasos, helíferos, y pasan, entonces, a la recta infarca. Es decir, ya una vez, que el alimento, comienza a ser absorbido, entonces, tiene que ser distribuido, a todo nuestro cuerpo, entonces, por eso se habla, de las venas, y las redes, de distribución. Entonces, esta es el, el, la estructura celular, de cómo se, se ve, un pediatito de, lo que hay en el intestino, a nivel de lo que es, un microscopio, o a nivel celular. Hiciendo eso, estas son las partes, de lo que hay en el intestino, empezamos por el ano, que es la parte posterior, el recto, el color descendente, el color ascendente, el color transverso, y el cielo. Y, aproximadamente, las, lo que es, en medida, 1.5 metros, de longitud, de, 16.5 centímetros, de fiam, o sea, de ancho. En él, se produce, absorción de agua, e iones, inorgánicos, y la formación y eliminación de heces. Hasta que, finalmente, lo que es, la formación de la heces, en el último proceso, y ocurre directamente, en el intestino, o sea. Sé, es importante, que dentro de esta estructura, dentro de este órgano, existe una zona bacteriana, esa zona bacteriana, mantiene, o, digamos, que es una flora, característica de nosotros, la cual mantiene, un nivel adecuado, de funcionalidad del órgano, porque fermenta, residuos que, no hayan sido digeridos, los transforma, y al igual que en eso, sintetiza la vitamina K, y B, y cortato, porque es, nuestra digestión. Este esquema, pues, se ve mucho más elaborado, en las partes, que tiene que ver, es un órgano muscular, por lo tanto, está formado, de un tipo de células, de clasificas. Y bueno, estas son entonces, digamos, un esquema, en la cual, se presenta, siendo un tipo de, la forma de los, las heces, debido a la, fermentación que existe, en lo que es el intestino grueso, en el color, de la forma, o sea, dentro de lo que es el intestino, insiste, van a existir, restos de, sustancias metabólicas, que no se han, utilizado, entonces, finalmente, estas bacterias, se encargan de transformar, y finalmente, entonces, salen en forma de heces. bien, entonces, este es, básicamente, lo que es, en forma general, el proceso de, de la digestión, cuando ingirimos alimentos. para el caso de, la, para el caso de lo que es, el, el, el tema de, los talleres, entonces, existen, preguntas, basadas en lo que es la información, que aparece, en la, de, literatura, en el módulo, entonces, igual que los demás temas, tienen que apoyarse, con la presentación, que acabo de, explicarles, y, con lo que aparece en el módulo, entonces, para, resolver lo que es, los talleres, eh, lo que van a trabajar, de forma modular, pues, tienen una serie de, preguntas, y lo que van a trabajar, de forma, eh, digital, de plataforma, pues, también tienen, un taller, que tienen que desarrollar, que se les va a programar, a partir de, el mediodía de hoy, sobre lo que es, el sistema digestivo. ¡Gracias!